Lo he visto con otra y han dicho esta tarde Lo han visto con otra, con otra mujer Que no lo quería, hacía salarte Mas hoy confesaba tu hondo querer Ya ves, vecinita, tu ingrata que ha sido Ayer te burlaba de su pobre amor Pero hoy una amiga te ha dicho al oído Lo he visto con otra y lloraste, no, no Tango, tango, tango Porque fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para carmar su dolor Tango, tango, tango Tango, tango Porque estás en todas partes de esta noche en la ocasión Sé que llegué hasta su reja El eco de la queja de un triste abandonión Yo tengo mi pena que llevo en el alma Por un hombre ingrato que no se olvidar Tus ojos muy negros robaron mi calma Y sufro el silencio, yo no sé llorar Ya ves, yo no tengo tampoco alegría Por eso es mi pena de verte sufrir También en mis noches muy tristes y frías Las horas son largas, no puedo dormir Tango, 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 tango Porque estás en todas partes de esta noche en la ocasión Sé que llegué hasta su reja El eco de la queja de un triste abandonión ¡Gracias! ¡Gracias!